... Cinema Paradiso Los viernes de doce a una y media de la noche en Radio Clara Con Didac Jimeno y Ernesto Jimeno Muy buenas noches cinefilos nocturnos, aquí estamos Después de unas semanas de vacaciones preparando duros exámenes De vuelta en Cinema Paradiso Vuestro programa de crítica de cine en Radio Clara 104.4 Y también a través de internet en www.radioclara.org Muy buenas noches, Ernesto Jimeno Muy buenas noches, Didac Jimeno, es un placer volver a las ondas por fin Pues así es, y encima con una muy muy buena noticia Como es el nombramiento de Alex de la Iglesia presidente de la Academia de Cine Que él va dedicado a nuestro programa de hoy con la película 800 balas Teníamos que hacernos eco de esta noticia La más agradable del panorama del cine reciente Obviando sucesos luctuosos como la muerte de David Carradine Preferimos centrarnos en lo bueno Y vamos a dedicarle a este gran autor español el programa de esta semana Que creo que se lo tiene bien merecido Pues así es, esta película 800 balas se estrenó en el 2002 La produjo Alex de la Iglesia para Pánico Films También la dirigió él mismo La fotografía corrió a cargo de Flavio Martínez Laviano La música fue compuesta por el gran Roque Baños Uno de los grandes de las bandas sonoras de las producciones españolas El guión original fue como ya nos tiene acostumbrados Alex de la Iglesia Creación propia junto al trabajo de Jorge Enrique Echeverría Uno de sus fieles colaboradores Y los principales intérpretes son Sancho Gracia como Julián Ángel de Andrés López como Cheyenne Carmen Maura como Laura Eusebio Poncela como Scott Luis Castro como Carlos Y bueno, grandes, grandes secundarios de lujo Como Manuel Tallafe como Manuel Enrique Martínez como el arrastrado Luciano Federico como el enterrador Eduardo Gómez como el ahorcado Y Terele Pávez como Rocío Que podríamos seguir, bueno, pues muchísimo más Y esta película, 800 balas Ganó el Goya a los mejores efectos especiales en el 2002 Y tuvo tres candidaturas también ese mismo año A la mejor música original, mejor montaje Y al mejor actor que es Sancho Gracia En cuanto al argumento, pues nos encontramos con Carlos Un niño que vive aún a las faldas de su madre Sabiendo muy poco de su padre Y de su muerte temprana Y desconociendo prácticamente que de hecho Tiene un abuelo paterno aún vivo Cuando por fin se entera Decide ir a visitarlo Aunque sea al precio de engañar a su madre y a su abuela Que creen que va simplemente a una excursión con el colegio Y bueno, una vez allí en Almería Que es el hogar de su abuelo Se encuentra con un viejo Stutman Un viejo doble que mal vive Haciendo funciones en un poblado del oeste Que se utilizaba para los rodajes De los westerns en España Y bueno, poco a poco Se irá relacionando con su abuelo Viendo su parte más sombría Como alcohólico y fracasado Pero también su parte más alegre Como un hombre con un espíritu vital Gigantesco Y se irá estableciendo una relación Pues muy compleja Alrededor de todo este mundo Del doble Del cine también Porque no decirlo Y bueno, del amor al arte también Una película muy muy emotiva En fin, casi casi antológica Pues así es Desde luego que esto da una rareza Y un soplo de aire fresco En nuestra cinematografía Pero bueno, yo creo que Ese es el gran mérito de Alex de la Iglesia Que los directores de su generación Como pueden ser también Segura O Amenabar Han cambiado la forma de producir Las películas en este país Y lo han acercado mucho El cine español a las nuevas generaciones Yo recuerdo, por ejemplo Que la primera película española Que fui a ver en el cine Fue Torrente Y bueno Por aquella época Ver algo español en el cine Era pues toda una rareza Y yo creo que Este nuevo movimiento Empezó en películas Como pueden ser Por ejemplo El día de la bestia O Acción mutante de la iglesia Que son un poco anteriores Pero que son Bueno Muestros de una valentía Y de unas ganas De modernizar la industria Increíbles Sí, yo creo que Podríamos considerar Sin demasiadas pretensiones A de la iglesia Como la punta de lanza De toda una nueva generación De creadores cinematográficos Que han sabido conllevar El esplendor Y la perfección técnica De antaño Con nuevas formas de expresión En nuevas líneas argumentales A veces Rayano En lo freak Y en lo subcultural Y que bueno Hacen de su cine Algo tremendamente llamativo Que es Como tú bien has dicho Lo que necesitaba El panorama español Para remozarse Además En el caso Del propio de la iglesia Su misma trayectoria Lo denosta ¿No? Empezó Estudiando filosofía Que es una carrera Que no tiene necesariamente Relación Con el mundo cinematográfico ¿Qué quieres decir? Que no tenía salidas Dejemos estar Ese tema de discusión Para el privado Pero bueno Ya De ahí Empezó Como Chico de los recados Prácticamente En varios rodajes Ascendiendo Ya hasta Ayudante de dirección Y Bueno Visitando Todos los festivales Y los circuitos de cine Habidos y por haber En España Donde hizo Muy buenas migas Con otros De los que serían Los grandes nombres De la nueva generación Como es el propio Santiago Segura Y bueno De allí a rodar Su primer corto Mirindas Asesinas Que le valió la atención De los hermanos Almodóvar Y de ahí A hacer Largos y largos A cada cual Más esplendoroso Que el anterior Pues así es Has hablado De Segura Yo creo que Bueno Segura que hizo Bellas Artes Y él Comenzaron en el mismo punto O en puntos muy parecidos Pero han sido Carreras totalmente divergentes ¿No? Yo creo que Alex de la Iglesia Ha apostado por La calidad Y por un refinamiento técnico Bueno Increíble Y sin par En nuestro cine Que es patente Sobremanera En los crímenes de Oxford Y sin embargo Pues segura Que Bueno Comenzó Comenzó Quizá un poco Después Que Alex de la Iglesia Aunque trabajó Con él En el Día de la Bestia Pues Esta etiqueta De Infante Terrible Que ostentaba La ha dejado pasar ¿No? Y se ha echado un poco A perder ¿No? Por un lado En su faceta De productor Ha producido películas Bueno Pues Que eran francamente Pésimas y malas Quizá por hacer favores Amigos Y en su Faceta de director Que yo lo consideraba Un director excelente Pues ha empezado A dirigir Bueno Películas De muy mala calidad Como Torrente 3 ¿No? Cuando la Torrente 1 Cambió completamente La escena Del cine español ¿No? Era increíble Ver esas escenas de acción O que Gente joven Quisiera ir Corriendo al cine A ver películas españoles De hecho Batió Todos los récords De taquilla La volvió a conseguir Con Torrente 2 Que también creo que Es un título Aceptable Pero Torrente 3 Pues es una película Pésima Y ya Casi no ha vuelto A dirigir Bueno Yo no diría pésima Pero sin duda Es la más floja De la trilogía Y sin duda Poco tiene que ver La trayectoria Que ha seguido Segura Que se ha enfocado Más a la producción A veces de forma Un poco desafortunada Con la trayectoria De la iglesia Que ha seguido fiel A esta dirección Que ya desde un principio Le sedujo Y que bueno Maneja Excelentemente Sí Bueno Vamos Si te parece A repasar Los premios De la iglesia Pues él ganó El Goya La mejor película Por el día de la bestia En el 95 Al mejor director Perdón También Fue candidata En el 92 Por acción mutante En la categoría De mejor director Nobel En el 2000 Fue candidata Su La comunidad A recibir el Goya La mejor película Al mejor director Y al mejor guión original Y en el 2008 Bueno Volví a repetir Estas candidaturas Para los crímenes De Oxford Que yo creo Que las merecía Porque fue Una de las mejores películas Del año Sin lugar a dudas Pues sí Yo la veo Una película excelente Y sigo sin explicarme Como No pudo ganar Determinados Goyas Como puede ser El de Montaje Adiós